... Estamos cada día más cerca de las elecciones y los campos se van delimitando. López Obrador no es el león como lo pinta. Es un hombre de buena fe y que seguramente con la ayuda de la gente que está alrededor podrá hacer muy buen papel. Hay dos tipos de gente que piensan no votar por él. Primero, los recalcitrantes del PRI y toda la mafia que va con ellos. El PAN, que francamente es igual que el PRI con gente tan corrupta en un partido como el otro por eso inventaron al Bronco pensando que podría unificar los dos grupos el PAN y el PRI porque de independiente no tiene nada. Él era un PRIista de mucho tiempo y es un moligote del PRI. el el pensar en no votar es darle votos al PRI. Mejor piénsenlo bien y no se confundan cuando le hablan que van a ser otro Venezuela u otro Brasil u otra Cuba analizando cada uno de estos Venezuela desde hace años han estado boicoteándola han estado escondiendo cosas en los en las tiendas han tratado de comprar conciencias el no han podido hacer lo que hicieron en Chile porque Chávez siendo militar el ejército estaba con él pero si vemos y comparamos en Chile hicieron la misma cosa desquiciaron los mercados porque poca gente es capaz de aguantar día tras día ir a la tienda y no encontrar nada hace falta tener una conciencia política conciencia que tenía el pueblo cubano porque la situación en Cuba por mucho tiempo fue una colonia norteamericana una base de gáster empezando por batista y el burdel para los americanos un pueblo que vivía de la agricultura principalmente con un monocultivo que era la caña un poco de café y un poco de tabaco sobre todo el cigarro puro Fidel Castro y el Che Guevara y todos los que lo acompañaban que realmente fue muy poca gente duraron mucho tiempo las montañas y poco a poco se fueron ganando al pueblo de Cuba que veían que ahí estaba su salvación cuando yo fui a Cuba la primera vez fue en el año 62 allá por el mes de febrero o marzo o sea Castro no tenía mucho tiempo en el poder pero ya la gente que quedaron todo eran castristas Castro se fue yendo más a la izquierda cuanto más le atacaba los norteamericanos lo atacaron comercialmente boicoteándolo lo maltrataron con el precio del azúcar que se cayó los norteamericanos pusieron subsidio al Betabel y de ahí sacaban el azúcar y así quisieron hundir a Cuba en aquel tiempo todavía Rusia era un poder militar un poder económico un poder con un pueblo unido que acababa de pasar la guerra y vino el momento crucial donde estuvo cerca una guerra nuclear afortunadamente los dos las dos potencias Estados Unidos y Rusia se dieron cuenta y se dieron para atrás México tiene años donde el el PRI a veces disfrazado y manipulado por un genio del Maquivelo Salinas de Gortari estuvo uniendo al PRI con el PAN empezando por ganarse al Vicente Fox que primero no lo dejaba ser gobernador de Guanajuato donde vino a la cierta ascensión y metieron a uno del PAN que no era el que compitió pero para demostrar que Salinas estaba contra Fox después lo deja ser gobernador y en ese interino cambia la ley y ya los hijos de extranjeros si el padre era mexicano por nacimiento pues podía ser presidente estaba esto dirigido había dos o tres candidatos surumeles que podían haber sido pero el escogido por Salinas fue Vicente Fox Vicente Fox muy dicheracho muy con habla campesina y educación para administrar más que para hacer política le da la gubernatura y se dedica a viajar por todo México y en todo México que iba aparecía como que era la salvación de Guanajuato a mí me tocó estar en otra parte y al saber que era de Guanajuato decían tienes suerte tienes un buen gobernador cuántos estaban pagando a la prensa corrupta en México para que dijeran todo esto porque Vicente Fox que podía haber hecho el cambio dejó después a Calderón y quitaron quisieron meter en la cárcel a Fox y no podían demostrar nada y por eso inventaron lo de la carreterita que le daba paso a un hospital estas elecciones que vienen son muy importantes o queda el PRIAN o queda AMLO por lo que se ve AMLO tiene una ventaja que es muy difícil que en los días que faltan pueden rebasar porque le lleva muchos puntos al segundo y cada día que pasa más gente se une a López Obrador van perdiendo el miedo o van abriendo los ojos aunque todavía hay una clase media media y alta que piensan que van a perder privilegios no creo que López Obrador por muy revolucionario que fuera sí ha de comprender que no se puede cambiar un régimen a uno totalmente revolucionario porque el pueblo no está preparado para apoyarlo le falta le falta educación política por eso estoy seguro que ganará y ya desde el 2 de julio el partido Morena tiene que reorganizarse y empezar a educar precisamente a los que votaron por López Obrador tienen que empezar a estudiar programas que es lo que hay que hacer para que el pueblo de México empiece a vivir mejor el pueblo de México tiene una clase rica riquísima una clase pobre muy pobre muy grande una clase media media baja media 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 alta y después vienen los millonarios que no llegan a entrar en la lista de Forbes y después vienen los de la lista de Forbes que son muy pocos esos muy pocos son del 1% de la población mundial que son los que están manejando la política en el mundo ese 1% que se mete en la política de Francia y pone a un Macron y en Chile a un Macliss y en Brasil meten la luna en la cárcel aunque el juez que lo manda encarcelar no ve nada de lo que lo acusan pero él piensa que sí debe estar en la cárcel o sea son un poder judicial vendido como tienen un un poder judicial vendido en todo el mundo tienen un poder militar muy fuerte en Estados Unidos pero China Rusia Brasil que todavía no termina esto y espero que pueda ser candidato Lula y si no el que él aconseje aconseje para ser candidato el pueblo de Brasil que ya sabe lo que hace la gente que piensa como Lula que no es un populista sino es un brasileño brasileño como México hay muchos mexicanos mexicanos que no son los que van siguiendo a los equipos que representan a México esos que se envuelven la bandera esos que gritan México México y le llaman putos a otros a los refres y a los jugadores de otro equipo esos son plebe ignorante así lo quiere tener el triángo vamos a ganar vamos a educarnos vamos a tener un plan y tener un plan que los niños que ahora están en el kinder o los hijos de ellos lleguen a ver un país cambiado tenemos que hacer un cambio en educación un cambio verdadero enseñar a leer y a entender lo que se lee enseñar a entender lo que se lee y enseñar lo principal a pensar estudiar ver alrededor y agarrar y cambiar para que el 1% que desaparezca los ricos millonarios que no lleguen a ser muy millonarios pero que no haya pobres que los pobres que la gente trabajadora tenga una vida digna como dice el maestro Julio Anguita el trabajador debe de tener tres sueldos el sueldo que reciba tanto o igual de el gobierno que de los negocios particulares que debe de haber como dejar que haya gente que pueda trabajar por su cuenta hacer que los pueblos vuelvan al campo a producir lo que consumen a ser la educación que como en Cuba es gratuita y universal y es gratuita hasta el posgrado la mejor educación hoy es la cubana los mejores el mejor servicio médico está en Cuba los norteamericanos tienen muy buena medicina pero medicina muy cara que mucha gente norteamericana se muere por no poder ir al médico cambiemos todo esto hagamos un mundo más igualitario hagamos un mundo que desaparezcan los pobres todos sabemos que la mujer tenga la libertad de tener los hijos que quiera los hijos que pueda mantener que pueda estudiar que puedan tener un porvenir desde el nacimiento hasta la muerte sin penalidades si cabemos todos Maltus se equivocaba tenemos tenemos que dejar de gastar en ir o tratar de poblar la luna cuando en la tierra los desiertos los podemos volver a ser vergenes aquí en Guanajuato las montañas que rodean al pueblo están peronas cuando por la historia sabemos que eran bosques volvamos a tener bosques cambiamos el clima para que llueva más tengamos una educación en el tratamiento de agua podemos y debemos usar el agua de lluvia que se baja a los mantos freáticos y después salen en manantiales pero tratemos el agua toda el agua que se usa toda se debe de tratar los ríos se deben de limpiar como se debe de limpiar la política nos vemos el día primero de julio y vamos a votar temprano y vamos el día dos a celebrar que por fin podemos empezar a respirar y a tener un gobierno donde desaparezca la corrupción porque al desaparecer la impunidad desaparece la corrupción y como dice este señor meade aunque lo pronuncia mit para mí sigue siendo un meade y que recuerde que si quiere que se cumpla con la ley que se calle porque él es un delincuente en todos sentidos él debería estar en la cárcel al haber aprobado estos compromisos compromisos con la compañía brasileña que dio mordidas en mucha parte del mundo y aquí al parecer también está pringado el señor Peña Nieto nos vemos más adelante yo sigo oyendo Carmen Aristegui y los escándalos que ella pone esto es periodismo terminemos con los periódicos corruptos quitemos muchos que nada más viven del chantaje o hablas bien de mí o no tienes papel o hablas bien de mí o no te doy propaganda o hablas bien de mí y no te doy chayotes a esos periodistas y por otra parte el miedo a que matan los periodistas que son honestos muy gracias